Con pedacitos de luna y con tres metros de encaje Le estoy haciendo a mi novia su blanco y hermoso traje Quiero un amor nuevecito, si no pa' qué gasto el hilo Quiero pasearme con ella por esas calles tranquilo No quiero sábanas rojas, me lo enseñaron los años Sirven pa' engañar el frío y pa' tapar los engaños Yo quiero sábanas blancas que hagan juego con su alma Quiero casarme con ella en la iglesita de Chalma Con pedacitos de luna y con tres metros de encaje Le estoy haciendo a mi novia su blanco y hermoso traje Quiero un amor enterito para entregarme completo Quiero un amor nuevecito, lo pagaré con respeto ¿Será que peco de macho? ¿O que soy como el embudo? Pero que acepte los cachos, sinceramente lo dudo Yo quiero sábanas blancas que hagan juego con su alma Quiero casarme con ella en la iglesita de Chalma Quiero casarme con ella en la iglesita de Chalma